Música Venimos con conferenciar en Joan Benet Rodríguez y Marcanales Nascut en el Capi Casado, escritor en lengua valenciana, lengua castellana, mestre de lengua valenciana, articulista, ponente, poeta, creador, de la rima, Jotover, organizador de certames de poemes, locutor de ràdio, esperant que els perdones i me deixe qualsevol transparencia en el seu estens currículum vital, vos parlarà dels seus llibres Història de la Lengua Valenciana, Curse de Lengua Valenciana, parlem entre Iat i Saúl 2014 i el llibre encara inèdit del poemari França Blava. La conferència estarà composta de 40 minuts d'exposició i un torn de preguntes. També volem informar-vos que els seus llibres estan a la venda en el GAP Díaz Afort. Juan Bulla, comencem? Moltes gràcies, senyors i senyors. Gràcies a Mònica per aquesta introducció i per les teves paraules. També vull donar-vos les gràcies al GAP Gandia per convidar-me a participar en esta Semana Cultural que organitza el Grup d'Acció Valencianista en la comarca de la Sapor. Us diuen que és, que servem per aquí, serà grau. El tema principal de la conferència d'avui és presentar-vos els meus llibres escrits en valencià o gran part d'elles. Però, com no m'agrada entrar a sac en els temes, vaig a fer una xipoteta d'introducció i Aixina serà més fàcil a entendre el per què dels meus llibres, sobretot els llibres de consulta i ensaix, que són molt importants per a la llengua valenciana. Aixina, que començaré pel principi dient que la conferència que vaig impartir avui porta per nom llibres de llengua valenciana i no llibres en llengua valenciana. Dóneu-vos compte que, encara que paregui que és el mateix, no ho és i té una subtil diferència, perquè el títol de la meva exposició no fa referència a que els llibres estiguin escrits en llengua valenciana, perquè en aquest fórum, com és, i convidat per al cap de Gandia, dir que els llibres dels que vaig a parlar, hui, així, estan escrits en llengua valenciana, seria a soles una absoluta humilitat. I al dir escrits en llengua valenciana, no vas a caure en l'erro de dir en valencià del bo o en valencià autèntic, o alguna cosa periguda a d'aixes expressions, pues la veritat és que no hi ha un valencià del bo i un valencià roí. Al igual que no hi ha un valencià autèntic i un valencià que no sigui autèntic, a soles hi ha un valencià, el valencià. I tot el que és, per molts llinatges que signifiquen després de valencià, simplement no és valencià, passant a ser una altra llengua que avui no toca anomenar o qualsevol altra cosa, però no valencià. El valencià és una llengua bilenària que està parlant-se des de fa molts sigles, de fet, la mateixa universitat de València, que tots sabem que és un pou sense fondo del catalanisme més pur, cru i dur, a més que ja des de l'edat mitja i és més des de les sigles XII i XIII començava a parlar-se un romans propi de les nostres terres. Un romans que com es parlava en València, el més lògic és pensar que es denominaria romans valencià, doncs normalment sempre es denomina a una llengua que es parla en un lloc en concret de la mateixa manera que el topònic del lloc on es parla. Aixina, que fa aproximadament 600 o 800 anys en què la llengua valenciana ha anat evolucionant en una total tranquil·litat i de la manera i de la mateixa manera en com evolucionen totes les llengues. Afeixint algunes trangelismes, inventant paraules noves per als nous events, creant nous xirs i noves maneres d'expressar-se i això ho fa sobretot la joventut que sempre són les persones que tenen més ganes de tindre les seues paraules que marquen la seva generació. I algunes d'aquestes paraules en passant el temps s'arraïlen dins del nostre vocabulari i les altres paraules passen sense pena ni glòria i desapareixen en l'oblit més absolut. Però en el divintre estan este en mans salienes als interessos de la nostra benvolguda llengua varenciana i al parlar normal dels seus parlants, els quals es troben a vegades i cada vegada més a sovint pensant que de sobte quasi no saben parlar la seva llengua, cuis paraules que havia estat llies tota sa vida ara de colp i barrat no són bones, estan mal dites, no són de la valenciana o qualsevol altra amarratzada treta de la mànega pel catalanisme per afonar la nostra dolça i benvolguda llengua valenciana. I des d'aquest moment en què la llengua valenciana comença a tindre un devintre polític i no llingüístic comencen a aparèixer llibres escrit en la grossera parla catalana feta que retalls per un químic d'ascendència cubana. Així, vull comentar i recalcar que quan Pompeu fa la Icú rep l'encàrrec d'enric de la Riba per a fer que el català modern i aquesta nova gramàtica apareix en 1912, la mateixa font rebutjar per la gent que en aquest moment parlava barceloní, cuis no s'identificava en aquesta nova llengua i en aquesta nova gramàtica que les eren totalment alienes al seu parlar, però també en aquest cas, a pur de diners, la gent de poder d'aquest moment aconseguir impondre lo que després denominarien català modern, que no és una altra cosa que una barretxa que pren la base del valencià, un cop de barceloní que t'ha de dir Pero eso no es correcto decir que aquéste es paraula catalana y éste paraula valenciana, pues diéste eso y estén regalando un congrapat del nuestro vocabulario a los catalanes. Lo que hemos de decir es que aquéste y éste son paraules valencianes, a soles que aquéste es un arcaísme que ya no hemos de utilizar en nuestra parla habitual, se entiende el termé éste el que hemos de utilizar actualmente. Pero contigo y torne a dir, no deben de dir que aquéste es una paraula catalana, sino valenciana arcaica. Y enmig de todo este tropón de paraules que sí son valencianes y de paraules que no son valencianes, o de paraules dubtoses que, sobre todo en los valencianos, y a veces les preguntan ¿Esta paraula es valenciana? Se están editando libros en valenciana escribidas en las normas del PUC, que son las normas reconegidas actualmente para escribir en valenciana correctamente. Pero en Cadecina siempre hay alguna cosa que es clavas en ese voler, y ya no a soles en respecto a la ortografía, que es muy importante, sino a todas la gramática en sí. Y no vas a clavarme en el jardín de los tildes o accentos ortográficos, sino en temas como el de las construcciones, doraciones, pues como todos sabemos, y es un castípico de lo que estic viviendo. Son el ver ser y el estar, pues con todos los que estemos así saben, el valenciana utiliza el ver estar para hacer entender que te trobes en un yo en concreto. Es así, podrían dir, como siempre, yo estic en ma casa, y esta sería una frase bien construida en valenciana. Pero en la palabra de esa comunidad española que nos quiere favorecer, no se utiliza el ver estar para decir ser, sino el ver ser. Y la oración escrita en la palabra catalana sería yo soy en ma casa. Y es que este tipo de incorrecciones gramaticales a lo que hemos referido, incluso valenciana, de la historia religiosa y valenciana, de toda la vida, comencen a tener dudas de si se escriben de una manera o de otra. Bé, porque han estudiado en el sistema educativo que tenemos, que han analizado, o bien porque lo han hecho o lo están haciendo los sus hijos y estos les transmiten a los valenciaparlantes de toda la vida unos dudas que, en ese momento, no habían tenido. También he de decir, de una otra banda, que podrían catalogar este efecto con de normal o natural, pues el catalán en cobert, como valenciano, está donándose en las escuelas, instituciones y universidades desde hace pruebas décadas. Y el valencià que debería enseñarse no es el que se enseña, sino que podrían decir, sinó que equivocarnos, que está proscrit y prohibido por la ley, por la ley de la creación de la Academia de la Llengua Valenciana, que crea por un pacte político y no por necesidad lingüística, como decía el principio, han jugado mejor a todas las instituciones públicas, el sistema educativo y las empresas que quieran tener alguna cosa que hay en las instituciones públicas, como el hecho de reír alguna subvención. Para que escriguen, parlen, entenguen, vocalicen e incluso pensen en catalán, pues no olvidemos que hay escoles en las que incluso enseñan la fonética catalana en lloc de la fonética valenciana como tocaría. Y todo eso, amigos, que no se le pasa a ningún, que es una total invasión lingüística y que, además, hace que la palabra catalana hable de ser predominante en cuestión de giros y expresiones en la palabra y estructura habitual. Pero gracias a un buen grabado de valencianos que escribimos en valenciana habitualmente y algunas editoriales que editan en valenciana también habitualmente entre las que se encuentra la del grupo de acción valencianista, como libros como ese bello, por ejemplo, podemos fluir de unos libros escritos en valenciana sin ninguna ingerencia catalana. Yo, sin enseñarme junto, tengo que escribir dos noveles en valenciana, lo que pegué la regalía y volar, publicáis en con chiles. Y si no pasa res, dins de unos meses le hiciera a la venta un poemario mío en un buen grabado de poesías de todo tipo, al fin de este cap de nom, Franja Olava, evidentemente el plau de la Nuestra Real Señora. Para estos libros y todos los libros que han escrito, los grandes escritores, poetas, amigas y compañeros de lluvia, a pesar de estar descrits correctamente y en una gramática correcta, son pocos comparados con los que escriben los otros. Y además hay mucha más gente que dubta de cómo se escriben una cosa que gente que sabe perfectamente cómo se escriben esa cosa. La exina que es importantísima que todos podan tornar a anar a la escuela, a aprender valenciana. Pero, pero no tendré dubtes. Pero, como igual ese no es un caso que pueda hacerse realidad y está más del costado de la utopía, que durante la cosa siempre queda el plave. Que es, por un costado, andar fent correr el boca a boca de cómo se diu una cosa o una otra. Y un ejemplo de este tipo es la expresión cap de semana para referirnos al final de la semana y que ahora estará a pensar que todos tenemos claro que estiu fin de semana. Una de las otras opciones del plave es hacer conferencias como esta, la Casa de Ferran, para escampar por todo arreo, como se dice o como no se dice esta cosa, aquella o la otra, que siempre es importante, muy importante. Y una otra cosa del plave es la lectura. Sí, amigos, la lectura. Ya sé que a veces costa ver leer un libre que muere una película. Pero, en este caso, y para la lengua valenciana es imprescindible leer mucho. Pero ya no a solos los grandes noveles o poemas escritos en lengua valenciana, sino a leer llibres para saber leer y escribir en valenciano. Como digo, el título de esta conferencia, llibres de lengua valenciana, llibres al voltante de la lengua valenciana, y que te enseñen la lengua valenciana a banda de que estiguen escritos evidentemente valencianos. Y así es, aún vas a comenzar a explicar unos cuantos libros de lengua valenciana, unos cuantos libros que te faciliten la llavor de entender y saber lengua valenciana, pero no vas a comenzar a hacerlo sin comenzar con otra cosa, que es muy importante, sino casi imprescindible para todas las personas que quieren aprender a leer, escribir y hablar, en lengua valenciana, y son los cursos de lengua valenciana. Actualmente, hay diversos cursos de lengua valenciana, y todos ellos son cursos para tener en cuenta y hacerlos. Pues, entonces, depende de valenciar y mucho. Pero, debido a que desde hace cuatro años soy el profesor titular del curso de Valenciana del Grupo de Acción Valenciana y el cap de estudios de los mismos, he de convidar a todas las personas que me estiguen escoltando o que después puedan escuchar este video en internet, en el curso de lengua valenciana del Grupo de Acción Valenciana. Pero, cualquier curso de lengua valenciana es un verdadero sustitutivo del nefast y categorizado sistema educativo valenciano. Además, en güey, y como novedad, el curso de valenciana del Grupo de Acción Valenciana, además de tener que el tradicional curso presencial va comenzar a realizar un curso a través de internet para todas aquellas personas que no puedan desplazar-se hasta la nuestra, en Valencia, en Capicasado. Y, de hecho, esto no está aquí, pero, de hecho, ya lo tenemos probablemente. Y ahora sí que me voy a aclarar en la explicación de algunos bons libros de valenciana para que todas las personas que amen la lengua valenciana y quieran saber de ella correctamente deberían de tener en casa y consultar todos los días, y en todo caso, siempre que les hace falta. Y estos libros que voy a presentar son, como ya al principio, los mis libros, sin ser mis creada, los libros que unos altres autores ya han escrito. El primer libro que escribí en este sentido es de donarle a la lengua valenciana un gos fuerte a donde las nuevas y bellas generaciones puguen agarrarse para comenzar a hablar en Valencia, según las nuestras tradiciones, fue un refranero al que significó de nombre entrellad y el Saúl, el refranero valenciano. Escrit en 2009, darrere de unos 5 años de buscar refranes per tot arreglo, pues, l'últim refranero que tenía escrito la lengua valenciana era el Tractat de Datces y Refranes Valencianas de Carles Ros en 1736, y pensé que después de 273 años era un buen momento para que la lengua valenciana tuviera un refranero como tal, pues todas las lengües han tenido, tened y imaginé que tendrán un refranero a un diario mal cuando hace falta. No olvidemos que hay mucha gente que utiliza los refranes y los proverbios de una manera habitual en su palabra. Y a pesar de que dicen que hombre refranero, gos y mal faener, de este libro esperen tres ediciones, que en la comestad del pati dins de la lengua valenciana suponen que ha sido todo un bercele. El refranero entre Yat y el Sao compta en 2.595 detrás entre refranes y proverbios, siendo una total revolución dentro del mundo del valencianismo. Pero a horas de ahora este libro ya no se puede adquirir, pues está totalmente agotado y además ha sido sustituido por su hermano mayor, del cual hablaremos un poco más allá. En el mismo año que publiqué el refranero del año 2009, el nuevo ensayo Historia de la lengua valenciana desde hace un millón de años ganó el trámite de investigación sobre la lengua valenciana organizada por la Asociación Cultural Cardona y Ligues de Castelló, siendo publicada en 2011 por el Grupo de Acción Valencianista y en un tresino res es convertía en una total revolución, siendo el su cridador nombre una diana en la que todos, sobretot los franques, esclavaren en dir que la lengua valenciana no tenía un millón de años y que me había equivocado con una carabaza implicarle ese nombre al libre. Pero ese comentario y usa del mateix estilo a soles les han fet las personas que no han llegado el libre. Pues si lo haguen llegado, se habrían dado cuenta que en cada momento en el tiempo del libre dice que la lengua valenciana ni cada padre, evidentemente tengan un millón de años. En ese título buscaba lo que ocurría, que la gente se sentirá apreta por leer el libre y de hecho, así no fue, pues del mismo tiempo también se han hecho tres ediciones y como decía antes en el refrán, tres ediciones en el momento actual de la lengua valenciana es todo un venceder. Ahora bien, quien ha llegado el libro sabrá que lo que realmente hago es situar a los diferentes pobladores de lo que huía es la comunidad valenciana desde que la península estaba huida y no había ningún poblador en ella. Y en ese plantejamento, de una península huida, voy haciendo historia y colocando a todos los pueblos y pobladores que se sentaran en alguna ocasión en las tierras del regno de la Valencia. Y así no, que dins del nuestro regno estiguen los silversos, los romanos, los cartas chinesos, los árabes, y un fum de pobladores, un fum de pobladores más, que todos ellos dejaran una impronta en la parte en la que estábamos hablando en ese momento. Dejaran una paraula y las siguientes derivaciones, unos chiles específicos, un vocabulario, un silabario, una manera de compondre las oraciones, y todo eso fue un crear desde la no-res, lo que en un momento dado de la lengua valenciana es definir como román su valenciana y desde ahí pasar a denominarse valenciana. Y como podemos constatar muy claramente en el libro, si los contatos, ni los contatos de Barcelona, Cédulxel, etc., ni lo que después pasar a denominarse Cataluña, tengan res a ver la normal evolución de la lengua valenciana. Pues la lengua valenciana es libre y soberana. El tiempo pasa y llegamos al año 2012, en el que ocurren dos cosas importantes. Una de ellas, y es que guayé de nuevo el premio de investigación sobre la lengua valenciana, organizado por la Asociación Productural Cantón de Imbres de Castelló, en el meu ensaig parlem entre bones paraules, que después publicaría también el Grup de Acción Valencianista. Pero en ese año también el Grup de Acción Valencianista publica el primer curs de lengua valenciana complet en un solo libro, al que le fiquí per título el poc original título de curs de lengua valenciana. El libro del cual se han hecho ya dos ediciones. Este libro está dividido en 12 llizones, comenzando por explicar que es un monema o un fonema, por acabar explicando la conservación verbal, que es uno de los puntos más complicados para todas las lengües flexibles. Cada llizón tiene unas actividades para realizar y una lectura recomanada de los más grandes escritores en lengua valenciana de todos los tiempos. Este libro es el que utiliza el Grup de Acción Valencianista para dar las clases del su curso de lengua valenciana, siendo ahora mismo el libro oficial del curso, el cual llega al nivel elemental y en algunos aspectos incluso lo supera. Con diades, en 2012, el libro Parlem, entre bones paraules, guanyar el premio de investigación en Cardona Vives, pero fue en 2013, cuando de nuevo el Grup de Acción Valencianista publica el libro. Parlem, entre bones paraules. Es un libro que tiene como escribir correctamente, no una palabra, sino una expresión de la lengua valenciana, que también se puede calificar como un libro de los usos y costumbres o como un diccionario de los usos y dudas, pero al fin, se le diga como se le diga, quiere decir lo mismo. Es decir, Parlem, entre bones paraules, es un libro que tiene como escribir correctamente, no una palabra, sino una expresión, afegiendo una explicación y algún ejemplo duro. Pues, el hecho de estar con vivir junto al español, una lengua que en la actualidad es mayoritaria, a veces sabemos como se le diga una cosa en español, pero no recordamos o no tenemos ni idea de como se le diga un valenciano. Y, aplicados a este punto, siempre se le diga el mismo ejemplo. Cuando uno mete relaciones sexuales en una mujer, de manera coloquial en español, todos sabemos que se le diga un poco. Pero cuando estaba redactante el libro, me quedé en la tasca de preguntar a todo el que se aplicaba al medio del mi camino como se le diga esa expresión en valenciano. Y os puc asegurar que si le diga un percentaje, a sólo un trist 10 o 12% se le diga correctamente en valenciano, y ese percentaje correspondía sobre todo a personas que pasaban de los 50 años. Pues, la joventud, mayoritariamente, tiene la expresión del español. Pero resulta que, como la lengua valenciana es muy rica en expresión sin palabras, y los de valenciano tienen muchos ingeridos, esa expresión coloquial española se puede decir de prou maneras en valenciano, como pegar una de igual, pegar una parte de la, descargar la escopeta, regar la tomateta, o matar la receta, perdida a soles, unos pocos de siempre. Y bien, con muchos amigos, eso es un libro de estilo de una lengua, procurar mantener que vive la parla autóctona de una lengua, y en este caso, de la lengua valenciana. Pues a ver, gracias, ¿eh? Está dedicado a la agricultura, ¿no? Sí, sí, sí. Siempre que se toca el tema del pillo, parece que... Bien, continuemos. Pero no a soles d'expressions viu una lengua, pues esas expresiones están fetes en paraules, y estas paraules individualmente también apliquen a obligarse. sustituidas por palabras alienas a la nuestra lengua, como en muchos casos son castellanísimas. No olvidemos que en intent de juntarse lo más posible en catalán nos estamos acostando más a español, y después te explicaré el porqué de esta afirmación. Un ejemplo de palabra que está obligando a ser es la Ixeta. Pues en un muy tal percentaje, el pueblo valenciano está utilizando la paraula espanyola grifo, y eso es una total incorrección, pues ya tenemos prou estrangerismes provenientes de l'anglés como para afligir estrangerismes provenientes de l'espanyol. Parlem entre bones paraules. Está dividido en cuatro secciones. La primera de ellas, frases y expresiones d'us comú. Sección que está dedicada a donar un buen recul de expresiones y frases fetes para que los valenciaparlantes puedan tener un buen cabazo de información para poder expresarse en correcta valenciana, y sobre todo, en el valenciano más arraigado de nuestra tierra, sin caer en el error terremiscular, arcaísmes y cosas parecidas. Cada palabra y cada expresión han estado inscrito en su contexto y sobre todo en su momento histórico. Una otra sección es algunas buenas palabras, que con diales, hace referencia a esas palabras que están siendo olvidadas o sustituidas por palabras alienas. Y para fijar un otro ejemplo, que no sea de una palabra española, como he citado, a ver, les citaré en esta ocasión la intersección escrita en y tan nuestra que se puede encontrar escrita en todos los tiempos de la historia de nuestra lengua valenciana. De hecho, los valencianos nos llamen los que, pero desde que el pan catalanismo se afincaba en las nuestras terras del regno de Valencia y comenzaba a tirar a raíz a medida que compraba voluntad esa palabra fue sustituida por la estar de la palabra Xe en X, que ahora utiliza muchísima gente. Incluso personas valencianas de Soca y Arrel que por la contaminación lingüística que los pan catalanistas se han encarregado de escampar por todo arreo y están en el que se habla. La tercera parte de este libro que parlen en feboles paraules es nomena insults y expresiones malsonantes. ¿Y por qué una sección dedicada en concret a los insultos y expresiones malsonantes? Porque la lengua valenciana es tan dorsa y tan bonita que incluso los insultos sonen de puta madre. ¿Recordáis esa frase que dice en valenciano no hay cap paraula bruta incluso la de fin de puta? Y ese clásico de las expresiones malsonantes que dice eso va a ser falta de verga. Y por último y por último la cuarta sección de este libro es Algunas reglas d'ús y construcción de las frases. Tema este también que aparece en el libro en este curso de lengua valenciana y que piensa que es imprescindible pues, aunque una persona utilice un vocabulario político y netamente valenciano, si no construís bien las oraciones, el resultado final es que está hablando en una lengua aliena en las nuestras palabras. Y eso no se puede consentir. Además, he citado un ejemplo, pero no voy a dejar pasar la ocasión de dejar un otro ejemplo. Pues este punto es muy importante. Así que hay personas que no tienen claro si la manera correcta de compondre esta oración es de una de estas maneras. Estoy en mi casa. Estoy a mi casa. Pues bien, la manera correcta valenciana sería la primera. Estoy en mi casa. Y para decirlo rápidamente, pues esta conferencia no es un ayuso de gramática, diré que cuando estás en algún lloc se utiliza la preposición en. Y cuando vas a algún lloc se utiliza la preposición a. Es decir, estoy en, vas a. Ejemplos de frases bien construidas en valenciana serían, estoy en mi casa, vas a casa de mi allá. Este llibre, de verdad, pense que es un llibre imprescindible para todas las personas que quieran conocer un poco mejor la su lengua valenciana. También os puedo decir que en este llibre se han hecho ya dos ediciones. Como he dicho al principio, cuando he de comenzar a describir los mis llibres, tema principal de esta conferencia, he de comenzar que el refraner entre Iat y el Saúl, el refraner valencián, del cual os he comentado que ya no se ha hecho más ediciones, pues ha sido sustituido por su germán mayor. Y este germán mayor vinieron entre Iat y el Saúl, en 2014, el refraner valencián, que en esencia es el mateix llibre que un refraner de la lengua valenciana que se ha publicado en Guaid, en 2014, también por el Grupo de Acción Valencianista, pero que ha crecido muchísimo y de 2.595 entrares ha pasado a 4.168 entrares, creciendo en 1.573 entrares y haciendo desde el refraner el más grande en palabras que nunca ha tenido la lengua valenciana. Pues la referencia que te acabas de explicarles Rós son a soles unos cuantos centenarios de refranos. Pero todavía no he acabado así. Pues ahora tengo entre manos un otro proyecto, el cual ya lo he hecho cada región en el año 1985, hace 29 años. Y está totalmente agotadísimo, incluso, de segunda mano, pues lo he buscado por todas partes y lo he encontrado. Y me estoy referiendo al seu diccionario diferencial valenciano catalán, que pienso que es una buena herramienta para todos esos dubtes que una persona puede tener. Pero en el mi caso, el diccionario que estoy pariendo no es a soles entre las lengües valenciana y catalana, sino entre las lengües valenciana, catalana y española. Para eso afirmaba al principio que nos estemos acostando más al español y es que en realidad casi tenemos más palabras que coinciden exactamente en español que en catalán. Y eso es un peligro igual que acostarse más al catalán. Pero en el catalán no cal hacer más acoses, pues solo ellos, los bancataganistas, los que poco a poco van admitiendo en sus diccionarios todas las palabras valencianas como segunda opción y en algunos casos como primera opción. Y como siempre, desde este punto diré que el termo ser, en catalán actual es de ser, pero según la visión catalana del vocabulario Vox catalán español, la primera acepción para traducir el verb ser, ya no es es ser, sino ser. En lo que os voy a decir, que los bancataganistas se están acostando a la valenciana más a presa de lo que parece. Este nuevo libro, que será el diccionario diferencial valenciano catalán español, pero lo que sí sé es cómo será. Y a banda de las palabras en las tres lengües, también tendrá, también contará, también dirá o no dirá si es un verb, un sustantivo, adjetivo, etc. Te dirá si es masculino o femenino o si es plural. Además, también estoy, para entonces, introducir todos los verbos conjugados que puedan tener diferencias entre el valenciano y el catalán. Y la verdad es que después de ver el resultado que desde ya hace un parado de años estoy obteniendo, no sé cómo hay gente que dice que las lengües valencianas y catalanas son las mismas, cuando la realidad es que no pueden ser más diferentes. Pero este libro está todavía en proyecto y no habrá la llum como pronto, quizás, hasta la mitad del próximo año. Ahora bien, lo que sí que espero que vea la llum más pronto es el poemario que he hecho y al que he puesto de nombre Francia Olada, con la Francia, como decía antes, con la Francia Olada de la Nuestra Real Señora, evidentemente, y en el cual trobareu poesías de todo tipo, poesías que parlen de los padres, de los amigos, de la naturaleza, y, ¿cómo no?, un buen grabado de poesías que parlen de Valencia y la Segua Lluita, poesías que enarticen a Valencia y a todo lo valenciano, y un poema dedicado al nuestro gran poeta valenciano, en Fort Ramón, y un otro dedicado al Grupo de Acción Valencianista. Pues, amigos, no todo va a ser hablar de lengua, también hemos de utilizarla, y la poesía es una de las maneras más grandes y bonitas de utilizar una lengua. He de decir que el brólex es de Josué Ferrer, el cual inventa una nueva paraula en el mismo, que no os voy a decir ahora cual es, y que espere que la descubríos todas las personas que llegeis el poemario Francia Olada. Y ahora, para terminar, me no voy a permitir que os guisca una poesía de las que estarán en el poema ahí, y que porta per título ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo me gusta ser así? No es fácil ser así, de materia valenciana, pues, dins del nostre bell jardín, que incluso a la mora engalana y a personas sin secollos que por un pati de quincel o solos por un plat de cigarros nos adoctrinen los chiquets usando una lengua aliena, siendo solos pura imposición, donando per sancer la esquena a la nuestra tradición y a todos los nuestros costumbes y los volgudes arraídos que son de materiales perfumes de cien mil millones de jesos mil. No es fácil ser así, de materia valenciana, más, yo quis ser un paladí y tirar a la gent tirana, venuda, vil y traídora de la terra dels meus amores, pues, valencians, ya es hora de ser uns fideles valedores de la nuestra bella terreta que me lluís com un rubí. Si vols, sí, en este poeta, sí. colmagrada ser de así, de la terra valenciana que baña la lluvida mar y que ninguna sarragantana va a besar que deis el ar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!